Las selecciones mexicanas sub-17 nos han dado varias alegrías en sus participaciones mundialistas, donde varios jugadores siguen siendo recordados pese a que ya no se encuentran jugando en primera división del fútbol mexicano, tal es el caso de Julio Gómez. La momia Gómez es recordado por su destacada actuación en la Copa del Mundo Sub-17 de 2011, donde anotó un gol que le dio al combinado tricolor el boleto a la final de esa justa. Y es que al jugador no le importó la venda y un golpe en la cabeza, y marcó una gran anotación con una chilena, la cual fue aplaudida por toda la afición. Aquella generación conquistó el segundo título del mundo de la categoría, pues la primera fue la de 2005. Y aunque parecía que los futbolistas tendrían un futuro prometedor, no fue así para todos, pues en el caso de la momia Gómez todo se derrumbó. Incluso el jugador llegó a reconocer en una entrevista con medio tiempo, que tal vez la fama hizo que perdiera el piso. Tras estar en Pachuca, pasó a Chivas. Más tarde militó en equipos del extinto Ascenso MX, como Correcaminos y Cafetaleros. Regresó a la primera división con el Jaguares de Chiapas, aunque volvió en la categoría de plata con el Cora CFC. El Atlético Zacatepec para después terminar en la Liga Premier, con el Cruz Azul Hidalgo y Loros de Colima. Así luce actualmente la momia Gómez. De las últimas veces que se vio a Julio Gómez fue en la extinta Liga del Balompié Mexicano con el San José, donde se le vio con unos kilos de más, motivo por el cual fue criticado. Después de ser jugador profesional, uno quiere seguir jugando fútbol, y creo que estos torneos ayudan mucho para seguir activo. Y más en torneos como lo es la Copa Alianza. Como todo futbolista, hay ciclos en la vida. La verdad yo lo tomo con mucha seriedad. En cualquier campo que me paro a jugar, yo siempre trato de ganar y dar lo mejor de mí. Mencionó Julio Enrique en la entrevista que le realizaron y que compartió el Chute TV. Sin embargo, ahora circula un video de TikTok del campeón del mundo con la Sub-17 en 2011, en el cual su físico luce más descuidado. Incluso varios usuarios lo comparan con Javier Eduardo López, mejor conocido como la Chofis. Y hay quienes se preguntaron qué le pasó. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.